ahora sí hemos llegado al lugar donde cada familia tiene su casa de piedras una casa muy tradicional de aquí aún se conserva las casas auténticas del pueblito o saxamarca bien ahí es otra familia qué tal mis amigos cómo están sean bienvenidos al 2022 lleno de aventuras lleno de viajes así que el día de hoy el día 2 de enero del 2022 venimos a huancabelica a explorar el pueblo de piedras nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de huancabelica se ve bonito se ve decorado con letras de huancabelica así que este trayecto vamos a grabar desde inicio hasta el fin el recorrido completo así que como siempre vamos a salir temprano desde la ciudad a explorar a conocer nuevas maravillas así que en esta ocasión vamos a subir al pueblito saxamarca caminando a pie y de manera comencemos esta maravilla aventura guau qué gran día maravilloso despejado vean así que el día se encuentra como para explorar conocer recorrer todo aquí el pueblito de piedra guau pues hemos llegado en la madrugada a la ciudad de huancabelica lo bueno que en el bus se puede dormir tratamos de dormir unos tres horitas y tranquilamente madrugamos ahora hemos hecho un pequeño para durante el trayecto hacia el pueblo de piedras aquí se encuentra la central hidroeléctrica por acá es el caminito que sube hacia el pueblo de piedras por ella se va y este cerro veo ahí a la espalda está el pueblito pues aquí hicimos un pequeño parada una vez vimos unos restos desde lejos por ahí hemos estado una vez en mirador de la ciudad por ahí se encuentra la ciudad de huancabelica y pues venimos a explorar un poco más de aquí podemos encontrar casas abandonadas vean una casa por ahí una cancha de fútbol por allá unos restos así que vamos a explorarla ahorita mismo esta es la casa abandonada pues obvio se encuentra cerrada de aquí podemos apreciar un poquito pues de lo que fue se encuentra cerrado así está hoy en día se encuentro de esta forma y aquí podemos ver así es ahora podemos ver por completo a ver una casa la verdad que ahora ha sido este lugar pero vean esta forma por ahí la puerta principal aquí otra puertita pues de esta forma se encuentra aquí hay una cancha de fútbol así es bien y acá al costado nada más se encuentra unos restos la verdad cuál fue su función que era antes tal vez sea de la época colonial ya que en la parte de arriba en la parte de aquí arriba se encuentra minas muy antiguas de la época colonial wow vean un poquito más de la estructura de los restos así están abandonadas no tengo datos de lo que fue en este lugar pero de esta forma se encuentra hay piedras que se han caído desde la parte de arriba y lo han destruido este lugar y pues se encuentran de esta forma y aquí se puede notar un poquito más pues no se sabe de lo que fue tratamos de buscar a alguna persona de acá algún lugareño para que nos pueda explicar de este lugar pero es un poquito complicado a ver durante el trayecto tal vez nos encontremos con un lugareño con un poblador para preguntar sobre este resto vean esta estructura es increíble es increíble amigos y así que sigamos en esta aventura la caminata del trekking hacia el pueblo de piedras cerquita nada más se encuentra de este cerro a la espalda nada más hay un caminito de herradura iban a hacer el local creo de santa bárbara parte de santa bárbara de la mina qué cosas eran más o menos para qué era pues el local comunal hace algo iban a hacer ahí como es medio accedente para que suban y se lo han parado creo así más o menos así es amigos llegamos a dos caminos a dos desvíos vean este es el camino principal que llega al pueblo de piedra saxamarca se ve increíble está arreglado hoy en día escalenatas y todo chévere y esta de aquí hacia la izquierda esta de aquí es el camino hacia la mina santa bárbara hacia la mina colonial la mina antigua mina abandonada también pueblo santa bárbara abandonada por allá se encuentra maravillas así que este camino se va para allá pues nosotros estamos tomando el camino principal hacia el pueblo para poder explorar su cementerio entre otros maravillas wow durante el trayecto durante esta caminata nos topamos con varios parrilleros pues vean hoy en día pues se encuentra de esta forma en aquellos tiempos cuando fue recién inaugurado una evita digamos de maravilla pero hoy en día vean oxidada aquí se podría preparar una parrilla de pollo parrilla de trucha parrilla de carne wow rodeado de increíbles paisajes vean vegetación montañas un riachuelo que increíble ya que tenemos un tipo digamos para proteger del sol y de la lluvia pero se encuentra solo fierros y unas banquitas increíbles para poder descansar wow pero hoy en día se encuentra de esta forma contaminada llena de basura wow que increíble amigos ah por cierto esto es nuestro bolsita de provisiones de compras frutas agua entre otras así que siempre llevamos nuestra basura y de vuelta otro camino hacia la mina colonial hacia la mina santa bárbara hacia el pueblo abandonado la mina abandonada este es el camino herradura que va hacia la mina pueblos abandonados nosotros sigamos el camino principal estamos ya muy cerquita para poder llegar al pueblo de piedra saxamarca aquí la vueltita nada más se encuentra el pueblo wow el día de hoy va a estar agotador completamente despejado de esta manera hemos llegado al pueblo de piedra saxamarca muy cerquita a la ciudad de huancabelica el tiempo nos tomó como una hora venimos haciendo paradas grabando pues directos como 30 minutos una caminata directa 30 minutos cerquita a la ciudad de huancabelica así que nos encontramos en la plaza principal del pueblo saxamarca del pueblo de piedras por allá se encuentra la iglesia este es el digamos el local o la casa comunal como se podría apreciar hecho de piedra hay por ahí más casitas por ahí hay más casas al parecer ya no habitan están abandonadas estas casas por ahí también por aquí hay otras casitas justo aquí tenemos una casa con datos vean año 1930 wow ya son casi casi un siglo son casas que se hayan construido en ese año 1930 según el dato el origen de la comunidad se remonta al tiempo de la colonia por sus características propias como se podría apreciar sus construcciones están hechas a base de piedras y mortero de cal pues según el dato el pueblo saxamarca está muy relacionada a la mina de santa bárbara pues se encuentran cercanas este pueblo con el pueblo santa bárbara aquí podemos apreciar una estructura inconclusa esto de aquí fue con una puerta principal pero de esta forma se encuentra hoy en día parte de adentro pues hay piedra roca igual se encuentra inconclusa abandonada pues no se sabe para qué era este proyecto digamos o esta casa así que vamos a explorarla un poquito más de este lugar después ya nos vamos más adelante más allá alrededor de la plaza principal y aquí justo hemos encontrado un parrillero se encuentra casi casi conservada pues hay visitantes por acá hoy es domingo no hay tantos digamos pero en otros días hay personas hay visitantes que pueden utilizar este parrillero para que puedan preparar su almuerzo comida y pues también podemos apreciar la sombrilla para el sol o para la lluvia aquí se conservan todavía en las banquitas por allá también hay otro no hay nada no hay ¡Gracias! Así es amigos, un puente de piedra que podemos encontrar en este pueblo Pues imagínense, hace muchísimos años solo había este puente Que se podían cruzar animales, personas Pero con el pasar de tiempo hay otro puente Concreto para movilidad, transporte Y así que por acá hay casas de piedra Acá es otra casita, por ahí hay otra casa Acá también otra casita de piedra Y vamos a recorrer todo este lugar La pared de la casa Vean nada más Aquí hay otra casita Aquí también otra casa Hecho de piedra Estas son muy antiguas estas casas Pues en este pueblito de Saxamarca podemos encontrar los servicios básicos Como electricidad Hay internet Hoy en día se puede ver Una posta Por allá inicial, jardín Tal vez encontremos una escuela Pues hemos estado preguntando A localidades, a los pobladores de aquí Hace muchísimos años aquí Habían puras casas de piedras Con el pasar de años Se han modificado Hay construcciones de concreto Pues Como se podría apreciar en la imagen Ahora sí Hemos llegado al lugar Donde cada familia Tiene su casa de piedras Una casa muy tradicional de aquí Aún se conserva Las casas auténticas del pueblito Saxamarca Vean Ahí es otra familia Por allá De otra familia Y más casas de piedras Wow Estos de aquí son increíbles Hay puras casas de piedras Más arriba también Ya se encuentra Destruido Derrumbado Vamos a ver De cerquita Estas casas De piedras derrumbadas Vean nada más Estas casas De piedras Hasta podemos Ver aquí Varias plantas De guindas Por allá hay otra Por allá Y en la plaza también Había Varias plantitas de guindas Wow Que increíble Estas son las casas De piedras Pero ya se encuentra En abandono Pues ya que nos encontramos Cerca A la piscigranja Del pueblito Saxamarca Vamos a visitarlo De hace muchísimos años Y también al costado Del piscigranja Se encuentra Un cementerio Muy similar Al pueblo Un cementerio Digamos Con piedras Así que Les voy a mostrar Un poquito más Vean ahí Un letrerito Señalización Wow Se ve genial Cuando hay señalización Cuando hay letreros Y así no perder El trayecto El viaje Así que estamos yendo A la piscigranja Más o menos Por allá se encuentra Y de regreso Vamos a tomar Otro camino Otra vuelta Y también vamos a ver Más casas De piedras Así que por ahora Estamos yendo A la piscigranja Al cementerio Wow Se encuentran cerquita El cementerio Y la piscigranja Esto de aquí Es la piscigranja Y el pueblo Está al frente Muy cerquita Esta es la casa De piedra Ah vamos a ver Que podemos encontrar Wow Hay pura basura Cocina Esta es el típico Casa de los Andes De la serranía De las quechuas Así es el techo Teja Listones Palo Y paja Para el frío Wow Se ve bonito Este lugar Aún se conserva La casa De piedras Pues Esta es la muralla Del cementerio Ahorita Se encuentra Oh De esta manera Con candado A ver si podemos Entrar Está con candado Wow El cementerio Se ve genial Hemos estado Preguntando A los pobladores De que en este lugar Se podría encontrar Digamos Un cementerio Hecho de piedras Nos comentaban Que si También hemos encontrado Justo Una iglesia Una pequeña iglesia Hecha completamente De piedra Vean una iglesia Pues Hay personas Que se hayan ingresado Por la muralla Otro parrillero Afuera del cementerio Como siempre En cualquier lugar Siempre hay basuras También La sombrilla Pero sin el techo Así que Ahora vamos a dar La vuelta Al cementerio Vamos a explorarla Tal vez encontremos Las piedritas Como nos comentaba Pues hoy Como es domingo Vienen personas A visitar El cementerio A prender velitas Flores Entre otros Como la puerta Estaba cerrada Pues los que vienen Aquí De visita Normal se pueden Entrar por la muralla La mayor parte Del cementerio Los nichos Son de Concreto Vean Por ahí Es más concreto Y por ahí Hay más Concretos De colores Vean Nichos De rojo Naranja Plomo Y aquí Justo hemos encontrado Vean Nada más Son de piedra Son talladas De roca Wow Por ahí el centro Es una niña Un bebé Por ahí Es una persona Adulta Sea Hombre o mujer Allá también Otro mediano Puede ser Que es un adolescente Jovencito De afuera Nada más Les estoy mostrando Las imágenes Justo estamos Viendo allá Un nicho Que tiene Un dato De 1965 Wow Por ahí se encuentra Son muchísimos años Algunos No tienen Los datos Son así Nada más Concreto Y concreto Se ve genial Este cementerio Tiene florcitas Vean Que tiene florcitas Creo que este Plantita Se llama margarita No me recuerdo Exacto Así es Ahora nos encontramos De vuelta Hacia la ciudad De Huancabelica Pues Ahorita hay viento Al parecer Más tarde Va a llover fuerte Vean Además Todo el cielo Se va formando Nube oscura Eso quiere decir Que va a llover Más tarde No solo esta parte Todo es el lugar Nube negra Nube oscura Y por acá también Poco a poco Se van formando Estos nubes Y más tarde Va a llover Y de paso Le voy a mostrar Un poquito más Allá Se encuentra En la mina Santa Bárbara Muy cerquita Al pueblo de aquí Por allá están Y más allá De este lugar Por acá más o menos No hemos llegado Hay más casas De piedras Así que le voy a mostrar Más casas de piedras Vean nada más Una casa De una familia Por acá Hay una muralla De una familia Por allá también Hay más casas Wow Es increíble Este lugar Completamente Hecho de Piedra Y aquí le voy a mostrar Más casas de piedras Es increíble Esta es otra casa De una familia Esto es otra casa Wow Por allá hay más casas Qué increíble Amigos Por acá también Hay otra casa Pero sin techo Este de blanco Es la casa Del estado Cada familia Tiene esta casa Algunas casas Ya se encuentran Abandonadas Obviamente Las personas De aquí Ya se emigraron A ciudades A lejanos ciudades A lejanos ciudades Dos mil Dos mil Dos mil Gracias por ver el video.